Es interesante siempre poner los objetivos. Igual que habéis puesto las reglas y, no sé, demasiado espacio para algunas cosas, creo que a lo mejor podríais haber puesto bastantes más símbolos simbolizando gasto energético u otro tipo de cosas. Igualmente, no habéis puesto ni los objetivos de consecución ni el objetivo meta. O si los habéis puesto ahí mezclados sin los logos para que se vea fácil. Y los objetivos quizás son un poco genéricos, especificarlos un poco más. ¿Vale? Por lo demás, pues, sí, le falta un poquillo de cosas. Pero, por ejemplo, si habéis puesto un par de flechitas así como ondulada y tal. Bueno, la cuestión es que expliquéis un poco mejor con símbolos el movimiento. Aquí solamente habría dos gráficos. Y yo os comenté en el vídeo que quiero cuatro gráficos o más. ¿Vale? Eh... vamos a empezar. Bueno, chicos, tenedme todos. Bajaros por aquí, ¿vale? A ver, a ver, que no hay tiempo. Vamos a jugar... atentos todos. A policías y a trabarles. Vamos a dividiros en dos equipos, como ya he dicho. Uno a los policías. Raúl, quítate de ahí. No, no, no pasa nada. Si es para que nos unieran. Si no tendríais mucha ventaja. Vamos a utilizar toda la pista, lo que sería desde las líneas naranjas hasta el fondo. Campo de fútbol, por así decirlo. Podéis moveros por todo el espacio. Y vamos a delimitar una zona que será la cárcel, que será donde lleven los policías a los ladrones que atrapen. Que va a ser este área. No es este daño, solo este. Que sigue la línea naranja hasta el fondo, que sería el área de la portería. ¿Cuáles son los objetivos? Los ladrones tienen que huir de los policías, evitar ser atrapados y en caso de que alguno de sus compañeros sea atrapado, pueden venir y liberarlos. Y los policías tienen que atrapar a todos los ladrones posibles. ¿Cómo se atrapan? Imaginaros que Isidro es un ladrón y yo soy un policía. Yo voy corriendo y si le toco en una parte superior del cuerpo o le agarro, está atrapado. Me vendría con él, imaginaros que lo he pillado ahí al fondo, me vendría con él corriendo hasta esta zona. Lo dejo aquí y yo me voy. ¿Cómo salvamos a nuestros compañeros? Venimos corriendo, ellos son ladrones, yo soy otro ladrón de mis compañeros. Entro dentro del área, lo libero, le pongo la mano, como sea, y los dos salís corriendo. ¿Por dónde nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir por este pasillo de aquí. ¿Veis que hay que ir una línea negra y justo al lado una línea naranja? Por aquel lado exactamente igual. Este es un pasillo de seguridad por el que tenéis que salir los dos ladrones hasta el final de la pista y volver. Así os vamos un poco de ventaja para que los policías no estén aquí esperando a que todos salvan del área y os pillen. ¿Alguna duda? El equipo que gana lo contamos por puntos. Cuando termine el juego, que será cuando todos los ladrones hayan sido atrapados por tiempo, contaremos el número de ladrones que hay dentro y fuera de la cárcel. El número que sea mayor gana. ¿Está todo entendido? Los que tengáis que ser policías, ¿vale? Los que tengáis que ser policías, ¿vale? Los que tengáis que ser policías. Bueno, es como si hay que ser policías. Buenas tardes. Bueno, a ver. Bueno, los que tenemos aquí. ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.